Pues si queréis empezamos Outlast, no tengo ningún problema Permitir, espera, antes voy a hacer una cosita, dejadme para que luego no de problema Vaya hombre, me cago en la hostia Bueno, el volumen, bueno La fiesta del terror La fiesta del terror ¿Quién ha venido a la fiesta del terror? Igual da un poco de miedo, ¿no? Pero si no se ve una mierda, que no me veo Así mejor, ¿no? Vamos allá, normal, difícil, pesadilla, demente Normal, ¿no? Normal, normal Yo, a ver Me lo paso en difícil Difícil es jodido, ¿eh? Es que lo tendría que haber No lo puedo poner en normal, es que ahora me he arrepentido, tío Voy a ponerlo en normal, no me atrevo, no me atrevo Guardar y salir, normal A tomar por culo Vale, aquí estoy llegando al asilum, ¿no? Al sanatorio este, donde ocurre todo lo malo Sé que no me conoce, pero debo hacer esto rápido Trabajé durante dos semanas En las instalaciones del psiquiátrico En el monte Masive como consultor De Soware De Soware Bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, bla Lo típico, que viene aquí a investigar Qué está pasando ahí dentro Porque dicen que pasan cosas raras Y vengo yo porque soy muy valiente Con un Seat Ibiza Y con una cámara del año Con la que grababa Willyrex sus primeros gameplays Venga, vamos allá ¿Cómo camino? A caro a la W, ¿no? Se ve finísimo, ¿eh? O sea, estáis disfrutando de un... Madre mía, yo os aconsejo que pilléis wifi Porque esto se ve... Esto es maravilloso, ¿eh? A ver, por favor Empezamos bien, ¿eh? Ah, vale Mantén pulsado control izquierda para agacharte Controlao, amigo Controlao Espera, os voy a subir el volumen un poco más Os jodéis Aquí, aquí Me vaya petao esto de volumen Vamos, por aquí Esto está muy alto ya, ¿eh? Para activar la visión nocturna pulsa F F en el chat Madre mía ¿Dónde me he metido? ¿Pudiendo jugar a los Sims? Sé que soy gilipollas, coño ¿Qué haces? ¿Vale? ¡Abre, ábrela! No sé cómo va lo de las puertas, ¿eh? Aún A ver Vale No pasa nada Está todo controlado Cuidadín, cuidadín Esta puerta se ha cerrado ¡Ah! Y ha echado el pestillo A ver, fantasma Sal de ahí Si eres tan valiente Sal Tengo una cámara Y muy mala hostia Puedo usarla en tu contra Vale Aquí no hay nada, ¿no? ¡Eh, eh! Ah, no Pensaba que era un carrete ¿Esto qué es? ¿Hola? Es... Bueno Es un poquito Un gusanete, ¿no? Un gusanete ¿Vale? Por aquí Por aquí, ¿no? Por aquí está Spiderman Aquí vive Spiderman Pues vamos por ahí Pues vamos por ahí ¡Ojo! Primer Primer loco Primer loco A ver ¡Ostia! Amigo, estás colgado, ¿eh? Nos mataron Escaparon Los variantes Venga, que te haga que grabo un vídeo Como Logan Paul ¿Para YouTube que vas, amigo? Vale, venga Oye, ¿dónde están aquí los carretes, tío? No, no me estáis dando nada, ¿eh, cabrón, eh? Tengo un problema con las puertas, ¿eh? ¿Hola? Buah, la respiración del tío Está acojonado, ¿eh? Está acojonado, ¿eh? ¿Por aquí he venido? ¿Hola? Vale, 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 vale Dámelo Ahí está Ahí vamos Al galope Al trote y al galope A ver, ¿esto qué es? No se puede entrar Perfecto Seguimos Pim, pam, pim, pam No me voy a tirar media hora con cada Venga, venga Pim, pam Vengo, amigo Protégete, hijo mío Tienes una misión ¡Calvo! Me podrás matar Pero, ¿sabes qué? Seguirás sin tener pelo ¡Calvo! Este hombre ha tenido un mal día Venga, va Al trote, al trote y al galope A ver, ¿qué tenemos por aquí? Venga, vamos a jugar a Fortnite aquí No hay nada No hay nada Ah, sí, sí Ok, eso lo va a leer ¿Sabes quién? Tu prima la coja Porque no voy a leerse esa mierda ¿Esto qué es? Tampoco lo voy a leer No tengo tiempo para estar leyendo ¿Qué le pasa a este hombre? ¡Amigo! ¡Calvo! ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Bueno, pues nada Pues vete a la mierda ¡Ojo! Un ejército de calvo Supongo que es por aquí Me tiro así en plancha ¡Pimba! Perfecto Me habré dejado siete cosas por coger allí Pero no pasa nada Pam, pim, pam, pim, pam Nada por aquí Nada por allá Llave electrónica de control de seguridad Perfecto Buena película, ¿eh? La que estáis viendo Yo le di un ocho en IMDB Me gustó mucho, amigo Venga ¡Ah! Hijo de puta Me ha pegado Dame la mano y levántate Olvidemos esto ¡Amigo! Pues venga, para YouTube ¿Qué vas? Venga Hala Grabando, grabando Venga Nos vemos en YouTube ¡Gilipollas! Esto es el ascensor Que evidentemente No funciona Parece ser que le he dado el botón Y ha caído alguien No pasa nada ¿Para dónde es esta llave, coño? ¡Oh! De puta madre Aquí no es Aquí Tampoco es ¿Igual es por aquí? ¿O acabo de venir de aquí? ¡De aquí acabo de venir, coño! Aquí pone exit Pues va a ser que no, amigo mío A ver, me voy a cagar En toda la hostia ¡Coño! Vale, vale, vale A ver, abrimos aquí Un tío cagando Perdóneme, caballero A ver, por aquí Aquí no hay nada ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Ahhh! Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Os importa que coja esta batería? ¡Uy! Vale, nada por aquí Cargamos la batería Perfecto Let's go Me han cerrado la puerta, eh ¿Quién me ha cerrado la puerta? A ver ¿Hola? ¿Hola? Security Ok, abrimos la puerta Con la tarjeta que he conseguido Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto está chupado Venga ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Pum, pum! ¡Pam, pam! ¡Uh, uh, uh! No me drogo, eh Lo juro ¡Ojo! ¡Uh, uh! ¡Y se murió! Vuelve a poner en marcha El generador Del sótano ¿Hola? ¿Hola? Pero ¡Amigo! Pero ¡Ahí la hostia! ¡Ahí la hostia, Antonio! Que está cerrado esto ¡Uh, uh, uh! ¡Gordo! ¡Calvo! ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado por el hueco? Ay, que me estoy poniendo nervioso ¿Qué te ha pasado, calvo? Que te he hecho ahí un dribbling ¿Dónde estoy? ¿Qué te ha pasado? Abrimos por aquí ¡Pam, pam, pam! Un generador en marcha Una batería Perfecto Y seguimos ¡Ojo! 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 ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, joputa! ¿No hay cama? ¿No hay cama aquí? ¿Hay taquilla? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que viene! ¡Que viene! Bueno, si me abre Me voy a salir por patas De una manera Acaba de abrirla de al lado Creo que se ha ido, ¿eh? Creo que se ha ido Ahora creo que tengo que ir A la habitación de al lado Vale ¡No, no, no! ¿Me ha visto? ¡Ojo! ¡Me cago en la puta! A ver, amigo Mira Yo no te conozco No quiero problemas contigo Solo quiero darle A un generador ¡Ojo! Está aquí, está aquí, está aquí Míralo, míralo 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 Está ahí ¡Yo por ahí no paso! Hasta que no te vayas No paso Venga, va Con dos cojones A ver Vamos allá Vamos así Agachadetes, ¿no? Mira, mira, mira Está ahí Corre, corre Cierra, cierra, cierra Cierra Dale, dale aquí Dale, dale Perfecto Y ahora debajo la cama Debajo la cama Ahí está Vale No me ves No me puedes ver No me puedes ver No me puedes ver No Vale Perfecto Venga, a tope No, no Sube, sube ¿Y esta puerta dónde lleva? ¿Hola? ¡Ay! ¡Ay! Vale, vale Batería ¿De qué me sirve la batería? Si no hay generador ¿Dónde está el generador? ¿Dónde está? ¡No! ¡No! Te voy a hacer un Messi, cabrón Entra, 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 entra Entra, ya verás Mira, mira, mira ¡Eh, eh, eh! ¡No! Cuidado, cuidado Cuidado Vas a hacer daño a alguien con ese palo, mamón ¡No! ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hostia, la que me ha dado! ¡Corre, corre! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Métete por ahí! ¡Métete por ahí! ¡Métete por ahí! ¡Hostia! ¡Pero, hijoputa! ¡Me estaba ahí esperando! Venga, va Me concentro ¡Hola! ¡Hola! ¿No lo veo? Vale, pues venga ¡Vamos allá! ¡A tope, a tope! ¡Dale, dale! ¡Dale, generador! Activa las dos bombas de gas Y el interruptor principal ¡Ay, la puta madre! ¡Que me ha atimao! ¡Me ha atimao el del chat! ¿Vale? ¡Ah! ¡No, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Activa, activa! ¡Actívalo! ¡Actívalo! Vale, activado ¡Activado! ¡Vamos por aquí! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Perfecto! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Bomb! ¡In your face! ¡Calvo! ¡In your face! ¿Qué te ha pasado? ¡Chao! ¡Woo! Eh... ¿Volvemos? ¡Otra vez! ¡No! ¡No me pinches heroína! ¡Que no soy drogadicto! Descansa en paz... Típico lo que escriben en los lavabos de los institutos, ¿eh? Que pone aquí... Eh... Lorena, puta Eh... Antonio, chupapollas ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, va! A ver... ¿Esto está abierto? Ok, ok Venga, vamos por aquí ¡Pim, pam! ¿Eh? ¿Esto? No voy a estar media hora mirándolo todo ¡Pim, pam! ¡Guapo! ¡Te como! ¡Te como todo el ojo! ¡Guapo! ¡Bonito! ¡Woo! Hola amigo, ¿qué tal? Soy tu psicólogo Vengo a hacer terapia Vamos a cerrar la puerta No puedo cerrarla Vamos a ver Necesito saber ¿Qué es lo que te perturba? ¿Qué te pasa? A ver Cuéntamelo ¿Le importa que grabe la sesión? Mejor me voy No creo que usted tenga Ningún tipo de cura Buenas tardes, caballero Adiós Bueno, estos Mira, mira, mira Estos tenían un nabo Espectacular, eh Tenían Iban bien armados, eh Buenas tardes, caballeros A ver qué pasa por aquí Parece que has visto un fantasma Pues no He visto ¿Sabes qué? ¡A un calvo! Eh, no me empuje ¿Pero qué es esto? No me empuje, payaso ¿Qué quieres? ¿Pelea? ¿Qué le has dicho de mí a la... ¿Qué? ¿Cómo? Volveré a por ti Eso no queda así, calvo Eso no queda así A ver Foto para Instagram Perfecto Guapo, bonito Vale, vamos a comprobarlo Eh, tranquilo Que tampoco quiero entrar ¡Ojo! Está tenso el juego, eh ¡Uh! Está tensa la cosa, eh Sigue el rastro de sangre hasta la salida Por aquí nada, ¿verdad? Ok ¿Hola? A ver Más hojitas por aquí Perfecto Y ahora creo que es por este agujero ¿Aló? Perfecto Ya acabo de salir al piso Por el cual la pu... Por aquí Ok Entonces Voy por aquí ¿No? Me gustaría que te quedases callado Sí, sí Yo sin problemas me callo ¡No, no! ¡No! Hostia, la que me ha dado No, no voy a volver a hablar No voy a volver a hablar, ¿vale? No hablo más Abrimos por aquí Nada Y por aquí ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pero amigo! ¡Oh puta! ¿Abre puertas? No, no ¡Oh, pues sí! ¡Ojo! ¿Dónde me he metido? ¡Eh! ¡Que te he hecho! ¡Vaya! La que me ha dado La que me ha dado Me va a matar Me mata Me mata, me mata ¿Por dónde es? ¡Messi, Messi, Messi! ¡Messi! ¡No! ¡Messi, Messi! A ver, a ver Me cago en mi abuela Con todos los respetos del mundo ¿Por dónde coño es? Amigo ¿Vale? ¿Puedo irme? ¡Ojo! ¡Madre mía! Por el pelo de una gamba No me ha pillado Por el bigote de una gamba No me ha pillado ¿Ok? No viene, ¿no? Es un poco pesado Este tío Es que no hay nada En esta sala Vale, por aquí no es ¡Ojo! Y no me ha visto, tío No me ha visto Mira, ¿sabes qué? Te voy a hacer un Messi ¡Wow! ¡Messi, Messi, Messi! ¡No! ¡Hostia! ¡Menuda mierda de Messi! Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¡Salta, hombre! Vale, por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!